Lo principal es una mestra que todo el mundo aquí sabe cuál es, hay un compromiso que yo tengo personal que no se terminó el año pasado y andamos atrás de eso. Veo el equipo muy motivado y eso es lo único que hace que uno se enamore y esté aquí diciendo presente. Yo no quiero garantizar nada. Por mí, hasta que se acabe todo, y ese fue el permiso que tuve. Nada más me dijeron, contrólate, cuídate y te esperamos saludable aquí. ¿Me entiendes? Después de ello no sé lo que vaya a pasar. Para mí, adquirí muchísima experiencia. Ustedes saben que el club está lleno de capitales. Vamos a adquirir experiencia, aprender muchísimo. Son gente que tuvieron bellísima carrera en grandes ligas y este no es el fin mío, entonces por eso digo que voy a adquirir muchísima experiencia de ellos. Se ve bien la cosa. Todos mis compañeros, nosotros somos una familia de todos y la vibra siempre ha sido buena. Desde que yo estaba el año pasado, a los tiempos anteriores sí se siente diferente, pero ahora cuando vine, igual que el año pasado, buenísima la vibra. No, nunca he visto presión en ningún momento. Siempre he dicho que es el mismo beibol, ¿entiendes? Con la voluntad de Dios vamos a hacer el trabajo que siempre hemos sabido hacer. Da lo mejor, no importa lo que pase. No importa los días malos, buenos que vengan, vamos a seguir siempre positivos y con la misma actitud. Comencé arriba y luego me bajaron a una liga menor y duré casi un mes y medio ahí. Entonces ese fue el motivo de que tuve nada más 300 y pico de turnos. Abajo yo no cogí tantos turnos porque la liga de abajo allá es casi como un epic training. Tú coges dos turnos y ya, te cambian por otro, así. Pero nada más fue entre 100 y pico de turnos que cogí. Yo le di por ahí a ellos, quiero completar los turnos. Pero es por mi león, ¿qué estamos haciendo eso?